El verano pasado parecía otro gran verano con nuestro abuelo, yo y mis hermanos. Mis hermanos y yo. Como sea, pasamos la mayor parte del tiempo entrenándonos para ser maestros ninja en la cabaña de nuestro abuelo. La mayoría de los niños van a estos estúpidos campamentos. Mis dos hermanos menores y yo estudiamos con nuestro abuelo japonés. Casi todas las mañanas empezaban igual, nos despertaba con una prueba diferente para la cual yo siempre estaba listo. Y yo también. Y yo. Sí, exacto. El abuelo es un poco tonto. Pero en cierta manera, pero cuando se trata de artes marciales, nadie puede igualarlo. Sí, podría aniquilar a 50 tipos en dos segundos. Cállate. Tú cállate. Continúa. Hemos estado entrenándonos desde que éramos muy chicos. Todavía eres muy chico. Ay, habló Matusalén. Con el entrenamiento creímos estar listos para ser ninjas. Y fue así, porque ese verano jamás podríamos olvidarlo. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Me tenían? Oh, Michael. ¿Qué? Si no hubiese detenido el auto, habrías empezado a llamarte Panqueque. Pero lo detuviste. Bien, muchachos. ¿Y ahora qué? ¡Ataquemos nuevamente! Ah, tienen que aprender dos lecciones de esta batalla. Número uno. Jamás ataquen a menos que vayan a ganar. ¿Y lección dos? ¿No te para un árbol que esté lleno de espinas? ¡Ay, ay, ay! Perfecto. Abuelo, ¿dónde conseguiste esa horrible máscara? Eh, esta máscara me la dio mi padre en mi día de nombres. Y yo seguiré la tradición con ustedes. ¿El día de nombres? Nosotros ya tenemos nombres, abuelo. Ah, puede que tengan nombres familiares, pero no nombres ninja. Bien. Samuel. Señor. Desde este día y para siempre, serás conocido como Rocky, porque eres fuerte, firme y duro como roca de granito. Increíble, sí. Jeffrey. Ah, eres rápido y libre, el espíritu del joven caballo salvaje. Serás conocido como Cole. Cole. Suena bien. ¿Y yo en mí puedo ser el monstruo destructor o qué tal el super aniquilador? ¿Qué tal super tonto? Cállate gracioso. Tú, pequeño, ya que tu energía se inicia y termina en el estómago, serás conocido como Tom Tom. Tom Tom. Cuando se lo cuente a papá. Él lo odiará. Abuelo, ¿estará papá en casa cuando volvamos? Bueno, es un novio ocupado. Tiene un trabajo muy peligroso, Tom Tom. Ya casi llegamos. Es un señor café. Tiene un trabajo muy peligroso, Tom Tom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A tiempo, como lo prometimos. Es un placer hacer negocios con usted, señor Snyder. Ahora, en nombre de la gente de Vivaiz, me gustaría decirle... ...que está bajo arresto. ¡Quieta, Snyder! ¡Vivaiz! ¡No disparen! ¡Rígate, Snyder! ¡No tiene salida! ¡Sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! ¡El FBI! ¡Muy amables por venir! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Muy amables por venir! ¡No disparen! Muy bien, quieto Snyder, detenemos, no muevas ni un músculo. Me encantaría quedarme en conversar, pero tengo que volar. ¡Sam! El agente Green está bien y tenemos todo, las armas, los morteros, es como un almacén para la Tercera Guerra Mundial, lo tenemos todo, no tenemos nada, quiero a Snyder, él es todo, lo quiero a él. Tengo que irme, adiós. Señor Brown, esta tarde le haremos a mi amigo Mory. Una visita. Eso es. Bueno, cenarán conmigo esta noche. El entrenamiento de mucha es bueno para los niños. Abuelo, ¿quién está en el capote? ¿Qué? Tu abuela y yo. Yo sé que él lo odia. ¿De quién es esta madre? Estoy hablando con tu madre. Sí, sé que tu marido lo odia, pero... Está bien, Jessica, puede que esté equivocado, pero él debería tener más tiempo para sus hijos. ¡Ya está la comida! ¿Qué es un ninja? Un ninja es quien puede usar todo a su alrededor para engañar a sus enemigos, es rápido y amigable en su medio ambiente. Un ninja es bueno y honesto. Su mente, cuerpo y espíritu son uno. Tiene autocontrol y disciplina. Un ninja ama la naturaleza. Él es parte de la naturaleza. Un ninja nunca pelea si no puede ganar. En un ninja, la mente, cuerpo, espíritu y corazón son uno. Y nunca usan su poder con alguien más débil que él. Todos son más débiles que yo, abuelo. Y más lentos. No seas tan confiado. Sí, no seas tan confiado. Está bien, abuelo. Muy bien, denme sus manos. Que el amor y la confianza sean uno. Una cuerda de una sola hebra puede ser rota. Una cuerda de cuatro hebras, nadie puede romperla. Verla. Vaya, vaya. Abuelo, ¿quién es? Quédense aquí y coman. Abuelo, ¿qué está sucediendo? Rocky, déjame ver. Silencio. Pórtense como ninjas, no como bebés. ¿Qué es lo que hice? ¡Muchas de cuatro hebras! ¡No qué es lo que hizo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Hola Escuché que tu nuevo nombre es Rocky No, es solo un nuevo nombre que me dio mi abuelo Me gusta ese nombre, es lindo Tengo, tengo que irme Sí, también yo Sí, yo también Adiós Hola mamá Oye, oye Hola mamá ¿A dónde vas? Me muero de hambre Ay muchachos Oye Creo que serás un magnífico guerrero ninja ¿Y qué importa? Si crees que ser ninja es difícil, intenta ser madre Quiero atrapar a esos tres niños Y mantenerlos como rehenes Hasta que hagamos el trato con el coronel Ferrol Douglas no os hará acercárseme si tengo a sus hijos Sí, debió haberlos capturado cuando fueron a la cabaña Pero imagino que ya no se vio Atrapa a esos niños sin que te agarren O yo voy a apretar tu cabeza hasta sacarte los ojos No hay problema jefe, me encargaré ahora mismo Señor Brown Los federales nos tienen a todos bajo vigilancia Cada movimiento que hacemos lo están vigilando Necesitamos gente de afuera Sí, ¿puedo sugerirle algo, señor Snyder? Tres jóvenes trabajaron como mensajeros un par de veces El hijo de mi hermana y sus amigos son increíbles Llámalos Sí Jamie, ¿han estudiado la filosofía oriental como nuestros hombres? No lo sé con seguridad Pero sé que leen bastante La verdad es que consideraría seriamente volverme loco con esta nena en alguna playa solitaria Es hermosa para que un hombre moderno la disfrute Seguro Oigan amigos, esto no es una biblioteca O compren o se largan Oh, mis disculpas, buen hombre Hummer, escoge un concentrado de frutas y algunos pastelitos Seguro, compadre Bien Marcos, toma algunas papas fritas y algo de salsa Hecho Nada de esas cosas verdes Hecho ¿Y tú, buen hombre? Abre la caja registradora Perfecto, amigo, estos tres cabezas huecas te están robando Ahora abre esa caja Antes de que me enoje Disculpe, señor ¿Podría usar su teléfono? Señor Bestin Bien Escuche Quiero que dejen lo que están haciendo Tengo un trabajo para usted Mis antenas están en alerta, señor Escuche Quiero que atrapen a unos niños para nosotros ¿Podría ser cualquier niño o tiene algunos específicos en mente? Claro, son tres niños muy específicos ¿Tiene una pluma? Esta es la dirección Lo tengo, señor Actuaremos de inmediato Bestin, no vayan a fallar Solo los mataremos ¿Fallar? Tus muchachos se encargarán de los niños Luego yo intimidaré a Douglas Envíale un fax al coronel Y dile que le podemos enviar los misiles en dos días Dios, me encantas, hermano La escuela muerde Yo quiero estar con el abuelo Sí, yo también Podrían callarse Mamá nos va a escuchar Dile a tu novia hola de mi parte Sí, dile a tu novia hola de mi parte Emily no es mi novia Rocky ama Emily Rocky ama Emily Rocky ama Emily Los pobres son retardados ¿A qué hora van a ir a la escuela mañana? Alrededor de las ocho, creo Rocky ama Emily Rocky ama Emily Me iré con ustedes Bien, pero no te detrás Rocky ama Emily Rocky ama Emily Rocky ama Emily ¡Viene mamá! Tengo que acordar ¿Le diremos a papá lo del hombre que vimos con el abuelo? Se lo diremos mañana, ahora duérmete Oigan Tengo una nueva clase de dulce ¿Quieren un poco? No Buenas noches Rocky Buenas noches Salton Buenas noches Cole Buenas noches Buenas noches Tania Roberts compadre Detente, detente Muchachos Es momento de irrumpir y actuar Cuidado ¿Quieren café? Mi esposa lo preparará Esos tipos parecen federales o algo así Exacto ¿Qué vamos a hacer? Todos tienen pistola Bien, mis osados muchachos Mañana será otro día Y esos enanos serán nuestros ¿Entendido? Seguro ¿Entendido? Hecho Bien, vamos Protegeremos a nuestra familia, viejo amigo ¿Dónde está mi cuaderno? Búscalo en tu mochila ¿Lo dejé así? Rocky, quita los pies de la mesa ¿Te está levantado, papá? Se fue, cariño Se fue ¡No! Corta tu diagonal ¡Quien va a abrir la puerta! Yo voy, yo voy ¿Dónde está mi mochila? Hola ¿Están listos? Hola, sí Vámonos Buenos días, Emily Buenos días ¿Dónde está mi mochila? Oh, mira, aquí está Aquí tienes tu comida Colton, Tom, vámonos Rocky, atrácala Bien, que tengan un buen... Un día Levantado ¡Vamos a la escuela! ¡Disculpe, señor! ¡Mira! ¡Allí van! ¡Increíble! ¡Señor Parter, te atraparé luego! ¡Vámonos por allí! No pasará. ¡Chicos! ¡Espérenme! ¡Vamos! ¡Vamos por ese lado! ¡Genial! ¡Ve con calma! ¡Lento! ¡Ve con calma! ¡Lento! ¡Ve con calma! ¡Lento! ¡Oh, oh! ¡Policía a la vista! ¡Le pondrán una multa! ¡Cállate! Eh... No, usted... Los... niños... ¡Rocky! ¿Por qué paraste? ¿Dónde está Emily? ¿A quién le importa? Es lenta. Sí, es lenta. Bueno, iré a buscarla. ¡Rocky ama Emily! ¡Rocky ama Emily! ¡Rocky! ¡Linda bicicleta! Sí, estaría perfecta para mi hermanita. ¡Rocky! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Hicieron un buen trabajo. Recobraré tu bicicleta. ¡Créeme! ¡Perdiste! Justin, esto no le va a gustar al señor Snyder. ¿Entiende a qué me refiero? Oh, sí, señor. Pero debe entender, la situación era riesgosa. Había nombres del FBI y... Y usted nos había indicado que deseaban que esto fuera algo sumamente ultra secreto. Señor. El lugar estaba rodeado de policías. Oye. Quiero a esos chicos aquí esta noche. ¡Antes de la medianoche! Brown. Arréglatelas como puedas, pero Brown... ¡Quiero a esos niños! Oye, ¿a qué hora salen de la escuela? Ah, no lo sé. Nunca me quedé hasta el final. jajajajaja... jajaja.. .... revuélveme la pelota. El bebé que quiere que le regrese la pelota. Pues tendrás que jugar por ellas. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres jugar o no? Sí, competiremos Dos contra dos ¿Qué apuestan? ¿Apostar? ¿No pensábamos apostar? No pensábamos en apostar No quisiera hacer algo que haga que mamá y papá les den una golpita ¿Qué quieres apostar? Col ¿Col? ¿Y si llegas a tarde a la repartición de nombres? Ríanse Col No, parece que recolectaré unas cuantas bicicletas hoy ¿Qué tal si jugamos las suyas? ¿Y si ganamos qué nos darán? Bien, si ganan Mis amigos y yo nos iremos de aquí sin la bicicleta de su novia Juegos juntos por partido Bien, niño Bien, les daremos ventaja, ustedes sacan ¿Ventaja? Fácil Col, no importa lo que pase, sin pelear ¡Ey, vamos! Sin pelear Tapémosles la boca Ten la gorra ¿Por qué te estás luciendo? No me luzco, estoy jugando balonceta ¿Por qué te estás luciendo? ¿Por qué? Tien la gorra No me luzco, estoy jugando balonceta ¿Por qué te estás luciendo? En el camino No me luzco, estoy jugando balónceta ¿Por qué te estás luciendo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora, ¿cómo nos defenderemos de esos tipos armados? Bien, ¿están listos? Seguimos. Bien. Uno, dos, tres. ¡Wow! Una super habitación. ¡Wow! ¡Cierto! Pequeños, la pista ya llegó. ¿Dónde están esos pequeños monstruos? Si yo fuera un pequeño monstruo, ¿dónde estarían? En el cuarto de papá y mamá. ¡Vamos, muchachos! ¡El último! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos! Cole, ¿tú estarás en el cuarto del final del pasillo que mamá está remodelando? Correcto. Tom, Tom, tú estarás en la cocina. Correcto. Ahora, chicos, prepárense para la fase 1. ¿Compadre, dónde estarán? Revisa a ese cuarto por si acaso. Vamos, Tom, Tom. Vamos, Tom. Oigan, encontré a uno. ¡Oh, no! Tenemos ladrones. ¿Ladrones? Pensé que éramos raptores. No somos cierto. ¡Obre, niño! ¡Obre la puerta! ¡Obre! 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 Buena suerte, Paul. ¡Ay! ¡No enciende la luz! Bien, pequeñitos. Sabemos que están en algún lugar. No queremos lastimarlos. Solo queremos raptarlos. Ven aquí, pequeñito idiota. Ven aquí. Ven aquí. Espera, espera, ¡soy yo! ¡Te da un desierto! ¡Seguro! ¡Él me pegó primero! ¡Seguro! ¡Él me pegó primero! ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde está ese niño? ¡Torre! ¡Es Ramos! No, no es posible, no puede estar abajo. ¿Qué pasó? ¡Me golpeaste! ¡Sí! Aún está cerrada. ¡Cara fuerte! ¡Ay, mi mano! ¡Ay, mi mano! ¡Sol! El aceite. ¡Se acaba de ir, compadre! ¡Se va a olvidar! ¿Quién hizo eso? ¡No! 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 Ponganse los cinturones y disfruten el viaje. Perdóname por apoyar tanto a mi padre. Es mi lado asiático. Genial. Entonces, ¿por qué lo haces tan difícil esta vez? Ese es mi lado americano. Muy gracioso. Mira, llegaremos a casa en diez minutos. Yo mismo hablaré con los niños. Es probable que estén durmiendo. Sam, les encanta lo que hacen. Le mandan a su abuelo. Cariño, todo lo que trato de decirte es que alguien puede salir herido. Está bien, está bien. ¡Cielos! ¡Corto! Esperen, esperen. ¡No, no! ¡Me está quemando! Perdón si lo explicas. ¿Dónde está el lavadero? ¡El lavadero! ¿Estamos ganando? Bien. Fase dos. Un momento. Antes de la fase dos, tengo una pequeña sorpresa. ¿Qué es esa cosa? ¿Recuerdas cuando estuviste enfermo el año pasado y no podías ir al baño? Sí. Bien. Eso es lo que te hizo ir al baño. Diarrea instantánea. Ella es enfermo. No tanto como van a estar ella. ¡Muévete, muévete! ¡Me arre mucho! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Ay, me arre! ¡Mis ojitos! ¡Dame eso! ¡Me toca! ¡Esos niños, Marcus! ¡Los voy a... ¡Los voy a triturar! Misión cumplida. De acuerdo, chicos. Fase dos. ¡Pásanos! ¡Jaber! ¡Jaber! ¿Dónde está Fester? Chicos. Chicos, ¡ayúdenme! 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 ¡Ya vamos! ¡Ayúdenme! ¡Corrible! ¡Ven la otra, la otra, la otra, la otra! ¡Sí, sí! Yo digo... ¡Que matemos a esos monstruos! ¡Creí que los queríamos vivos! ¡Los quiero a nosotros vivos! ¡Esos niños son un peligro! ¿Y cuál es el plan? ¡Ven a su habitación! ¡Y encontrarles el punto débil! ¿Un oso? Hola, hola. Adelante, hola, hola. Llamando a todas las unidades, a todas las unidades. Es una emergencia. Hay muchos... ¿Rocky? ¿Rocky? ¡Súper! ¡Oigan, chicos! ¡Chicos! ¡Vengan aquí rápido! ¿Qué? ¿Qué? Adelante, cambio. Ven a la puerta de mi casa, enseguida. ¿Qué está pasando allí? Ven aquí, es importante. Adelante, iré enseguida. Ya tenemos a esos pequeños duendes, amigos. Bueno, vamos. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Rocky? ¿Señora dovia? ¿Qué? ¿Qué? Bien, chicos. Vamos a entrar. Y les tenemos una pequeña sorpresa. Bien, niños. La fiesta terminó. Deja eso allí. Escucha, Fester. No me siento muy bien. ¿Qué sucede con ustedes? Ya casi terminamos. Lo siento, Fester. Tengo que ir al baño urgente. Oye. 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 Bien. Ninguno de ustedes se mueve hasta que esos dos vuelvan. Ahora, haré esta pregunta solo una vez. ¿Dónde está su hermanito? Aquí arriba. ¡Ah! Eso es, Emily. Lo sé. ¿Estamos ganando? A terminar con ellos. Huele mal. La pesa, pesa. ¡Cállalo! ¡No! ¡El estómago, no! ¡No en el estómago! ¡Cállalo! Gracias. No, no, no. Es el vaso de diarrea. Emily, ¿está bien? Sí. Lo sentimos mucho, señora. ¿Se encuentra bien? Traeré servilletas. Espero que haya dejado pizza para nosotros. ¿Quiénes serían esos tipos? Probablemente asaltantes. No se preocupe, señora. Tenemos la situación bajo control. Sí. Nosotros podemos cuidarnos solos. Hola, niños. Iremos todos a dar un paseo. ¡Sí! ¿Me dejaría conducir? Créeme, Sam. Estamos haciendo todo lo que podamos. Escucha, no es suficiente. ¿Dónde está Pispátic? Martín, no hay nada. Señora Douglas. Ahora no, Emily. Señora Douglas, yo sé dónde están los chicos. Me dijeron que les diera esto. Emily, no te vayas. Sam. Llámenlos. Ven aquí. Díselo. Hazlo. Snyder se llevó a los niños. Y aléjate, Snyder. Cariño, tranquila. Todo saldrá bien. Nos rescataremos. ¡Quieto! ¡No se muevan! ¡Esperen, esperen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Es mi suegro! ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a saber de la familia. Snyder raptó a los niños. Snyder, yo rescataré a los niños. ¿Quién, tú? Por favor, Mori. Sam, Snyder tiene un barco en el puerto. Lo sé. Berta, sé. ¿Cómo lo supiste? Yo soy un ninja y me fue difícil llevar a él. Simple. Te seguimos. Bien, bien. En el corazón de Snyder todavía es un ninja. Y un ninja tendrá que atraparlo. Por favor, Mori, no tenemos tiempo para juegos ninja. ¡No es un juego para mí! Dame diez minutos y tendría cien hombres ahí. ¡Ya basta! Por favor. Se trata de los niños. Sam, tú sabes, mi padre es un hombre muy especial. Tú leíste la nota. Si Snyder te ve, puede ir a los niños. ¿Y qué tal si lo ve a él? Nadie podrá verme. No lo sé. Sam. Dame una hora. Una hora. Mori. Los dos odiamos a Snyder. Y sé que los dos amamos a esos muchachos. Y ahora estoy confiando en ti para que los traiga de regreso a casa. ¡Oye, Sam! ¡Sam! ¡Tenemos un reporte sobre el coronel Foruk! Mira enseguida. Mori. 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 Te dije que era especial. Eso espero. Rocky, estos ninjas tienen pistolas. Si tienen pistolas, no son ninjas. Y si las disparan de cualquier modo, la policía los escuchará. ¡Ay, eso es alentador! Chicos, debemos permanecer juntos. Vamos, pequeños ratas. ¡Apocó! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¿Seguridad? Sí, estoy en la celda de los niños. Llámame. Quiero probar el teléfono. ¡Rocky! ¡Estás loco! Solo observa. ¿Hola? Estoy probando el teléfono. ¿Eres tú, Frank? Espera, espera. Llamaré al guardia. Un momento. Es para usted. Frank, Frank, ¿estás ahí? Esto es inaudito. Solo son niños. ¡Niños! Quiero que los encuentren ahora. O te sacaré los sesos. Entiendo. Muy bien. De acuerdo. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Dios mío! ¡Que los atrapemos! ¡Por favor! ¡Que los atrapemos! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, niños. Hola, abuelo. ¡Atención! ¡Excelente, anciano! Has enseñado muy bien a estos jóvenes. Sí. Han aprendido bien. ¿Y qué me dices? ¿Enseñas a mis hombres? ¡No! Es una pena. Tendré que matarte, entonces. Deja ir a mi familia. No. Entonces, peleemos. Tú y yo solos. Nadie más. Si pierdo, entonces morirás. ¿Y si gano? Vaya, vaya. Me sorprendes. Si tú ganas, los niños quedarán libres. ¿He sido claro? ¡Sí, señor! ¿Soy un hombre noble o qué? Un canalla. ¿Puedo hablar con mi familia antes de pelear? Seguro. Vengan. Ahora escúchenme. Quédense tranquilos. No intenten ayudarme. Pero, abuelo. ¿Qué? Pero, abuelo, ¿y si pierdes? ¿Recuerda la lección número uno? Nunca pelear, a menos que estés seguro de ganar. Toma, para que te dé suerte. Muy bien. Una cuerda de cuatro hebras. ¡Ya viene, abuelo, abuelo! ¡Cuidado! ¡Está viene, abuelo! ¡Está viene, abuelo! ¡Está viene, abuelo! Abuelo, ten cuidado. Abuelo, ten cuidado. ¡Esa fue una bomba de pimienta! ¡Suéltelo! ¡No! Dígale adiós al abuelo, niños. ¡Te equivocaste al pensar que podías ganar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es, Abuelo Bañaneta! ¡Bien! ¡Abuelo! ¡Ay, no tan fuerte! ¡Soy un anciano! ¡No, yo nunca pierdo. Tomás. ¡Nadie se mueva! ¡FBI! ¡El barco está rodeado! ¡Tiren sus armas! ¡No intenten nada! ¡Pongan sus armas en el suelo! ¡Ahora lentamente ponen el paso de la cabeza! ¡Rápido! ¡Hola! ¡Quiero hacer una llamada! ¿Podrías prestarme 20 centavos? ¡Escuchen! Creo que necesito un doctor. Mori. Mori, yo... ...quiero darte las gracias. ¡Uy! ...con una reverencia bastará. ¡Oh! Te dije que serías un gran guerrero ninja. Gracias, mamá. Gracias, papá, por rescatarnos. Un momento. Ustedes son los verdaderos héroes, no yo. ¿Eso significa que podremos seguir viendo al abuelo? Tú lo has dicho, Colt. Y lo mismo va para Rocky y... Tom Tom. Tom Tom. Lo mismo va para Rocky y Tom Tom. Sí. Vamos, Sam. Tenemos que reunir evidencias. Será mejor que lo hagas tú solo, Jerry. ¿Yo solo? Tengo una familia de héroes a la que... ...llevaré a comer pizza. ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos, abuelo! Odio la pizza. ¡Vamos! Estáis fallos. ¡Pienes bicicletas! Gracias. ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.